Hoy se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, pero estuvieron tratando, mejor dicho, temas internos, las declaraciones y acusaciones de Lita Carrió, lo que había hecho Pichetto también con respecto a la asociación ilícita, y por cierto, analizando también todo el tema de la causa vialidad. Te diré que sin la presencia de Carrió y sin la presencia de Mauricio Macri, ahí vemos la foto de familia de hoy de Juntos por el Cambio, el clima fue bastante pacífico y termina unificando lo que está pasando con la causa de Cristina Kirchner. Así como unificó al frente de todos en aval a la vicepresidenta, bueno, lo que está pasando en la justicia, también terminó unificando a Juntos por el Cambio, en este caso que dejaron de lado las diferencias que hace dos semanas casi los hacía explotar, y terminaron con un comunicado conjunto donde le pidieron al gobierno y al kirchnerismo que no marchara, que no convocaran una marcha porque consideraban que era una manera de generar un clima de violencia. Bueno, una situación realmente complicada, porque junto por el cambio marcha, digamos, la Argentina es un país además, los argentinos somos, nos involucramos mucho en las marchas, en varias manifestaciones y decisiones, con lo cual una situación complicada, bastante lavadito según las propias fuentes de Juntos por el Cambio, como terminó saliendo ese comunicado, por ahora también termina unificado el principal espacio opositor.